Es que doña Inés se reaccionó como si estuviera completamente consciente. Es decir, que respondió a un estímulo externo. Y no lo había hecho hasta el momento. Doctor, por favor, dígalo claramente. Lo que sucede es que doña Inés está perfectamente consciente. Pero no quiere despertar. Nosotros temíamos que no fuera a reaccionar, pero... Pensábamos en un daño cerebral mayor. Pero ahora nos presentamos a un caso más difícil. Don Inés se está dejando mover. No, pues a ver, ¿a quién le vamos a dejar todos estos muebles, mi hija? No nos podemos llevar los trastes, ¿verdad? No, mamá. Nos vamos a llevar lo más indispensable como cuando éramos en Dariega. Ni fotos, ni recuerdos, ni nada que nos haga extrañar dónde vivimos. No. Como si fuera tan fácil. Pues tenemos que hacerlo fácil, mamá. Porque las cosas, las personas, el pasado se tienen que dejar atrás sin remordimientos, mamá. Porque tú me lo dijiste una vez. Hay que deshiervar aquí adentro y sacar todo lo viejo para poder empezar de nuevo. ¿Verdad? ¿Verdad? Así es, mi hija. Pero hay que hacerlo de veras, Paloma. Con valor. ¿Eh? Sin caras de sufrimiento, mi hija. ¿Te acuerdas lo que hacíamos cuando terminaba la cosecha en Casablanca, Paloma? Cuando teníamos ya que agarrar camino. Bueno, nos quedábamos un día más, mi hija, esperando que nos fueran ganando las ganas de ver otra ciudad. Otro verde, otras caras, Paloma. Nunca nos pusimos de acuerdo, mi hija. Nomás agarrábamos nuestras cosas y nos íbamos. Cantando, Paloma. Salíamos de los cafetales cantando, mi hija. Caminábamos por las carreteras. Estuvíamos, bajábamos. Pero siempre cantando, Paloma. Con la ilusión de seguir adelante, ¿verdad? ¿Dónde se perdieron esas dos recolectoras, mi hija? Que lo único que necesitaban era estar juntas para ser felices, Paloma. ¿Dónde quedaron la Paloma y Soledad? Porque ya no podemos hacer lo mismo, Paloma. Sí podemos, mamá. Claro que podemos. Necesito hablar con mi papá. ¿Dónde está? No sé, debe estar con tu abuela. Vengo de casa de la abuela y no hay nadie. Es que tu abuela está en el hospital. ¿En el hospital? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Es lógico. Con tantas emociones estos últimos días, si a Diego no se le hubiera ocurrido jugar al prófugo, pues las cosas serían de otra manera. ¿Cómo puedes decir tantas estupideces juntas? Si Diego tuvo que huir fue por culpa de Fabián y si la abuela tuvo que soportar tantas emociones juntas también fue por culpa de Fabián. ¿Por qué sigues protegiéndolo, mamá? ¿Qué demonios tienes en la cabeza? ¿Estiércol? Mira, escúchame bien, mocoso insolente. Escúchame bien porque ya me cansé de tus gritos histéricos. En el problema del cafetalero estamos metidos todos. Absolutamente todos. Y más vale que te vayas haciendo la idea que para la gente, para las autoridades y hasta para nosotros mismos el único culpable de todo lo que pasa es Diego. Sí, y Quiroz, y Leno Olivares, y la abuela, y todo aquel que se interponga en el camino a las ambiciones de Fabián, ¿no? No se trata de ambiciones, Bernardo. No seas infantil, por favor. Se trata de ser uno con la familia. Se trata de tu hermano. ¿A ti qué te importa lo que le sucede a los otros? Me la nazco. Mira, Bernardo, yo no sé por qué andas buscando a tu padre, pero te lo advierto. Si te atreves a traicionar a Fabián, yo misma me voy a encargar de que Quiroz nunca, óyelo bien, nunca salga de la cárcel. Así que elige de una vez. O estás del lado de Fabián o estás en su contra. ¿Cuándo regresó? Hoy, y su bienvenida fue la noticia de tu boda. ¿Y qué dijo? Sí, me imagino. Pero mañana la boda, ¿tú le pediste que fuera, o qué? Sí, le dije que ya estaba invitada, que va a ir, pero nada más para despedirse de la familia. Quiere empezar su vida en otro lugar. ¿Y tú crees que está hablando en serio? Oye, ¿cuándo se entero de que yo me iba a casar con Marcia no dijo nada? ¿No amenazó con denunciar lo de las exportaciones ficticias? Quiero que esta noche ustedes compartan conmigo la felicidad de este compromiso. la felicidad de haber encontrado a esta mujer maravillosa, a don Carlos y doña Jimena Fontalbo, los padres de mi prometida. tengo que agradecerles este momento. Muchas gracias. Agradecerles que me hayan aceptado en su familia. Les prometo que su hija será la mujer más feliz a mi lado. Muchas gracias. 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 ¿Te das cuenta de lo que ibas a hacer? No me toque. No iba a hacer nada. No pierda la fe. Hay alguien que la quiere. Alguien que quiere que usted siga en este mundo. ¿Quién? Dios. Dios. Si necesita platicar con alguien, búsqueme. Trabajo en la iglesia de la vuelta. y recuerda, no pierdas la fe. Te sientes mejor. Que Dios la bendiga. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Me encontré con otro y ahí mismo los maté a los dos. Yo no sabía nada. A mí nada más me dijeron que era un buen negocio. Me di cuenta hasta que nos agarró la policía. Soy inocente. Ellos tuvieron la culpa. Les juro que me engañaron. Soy inocente. 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 ¿Y esto? Es una muestra de agradecimiento de parte del licenciado Fabián Sánchez Serrano. Dígale a Fabián que mi parte en esta venganza no tiene precio.